Los brigadistas de protección civil se reunirán. Debes estar alerta sin abandonar tu lugar ni esperar instrucciones. Si escuchas una sirena, debes abandonar el impueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista. Recuerda, ante una situación de emergencia, conces la vacancia. Un brigadista estará cerca de ti. Y, por último, se ha hablado simultáneamente a través de internet. Al inicio de esta cuarta tertulia, hemos titulado la importancia de una eficiente comunicación de riesgos, antisismos. Tenemos la colaboración de dos especialistas, a quienes me voy a permitir presentar brevemente. Tenemos primero la licenciada Abigail Ancelis Hernández Cantero. Abigail es periodista, tiene una vasta experiencia laboral, 36 años de experiencia laboral, 21 años en el trabajo editorial. Ha sido colaboradora y coordinadora de comunicaciones infantiles, voy a dar muchos detalles de ello, para avanzar un poco del currículum. Ha sido guionista también de programas radiofónicos, de campañas institucionales, de programas de televisión. Reportera de redes de medios impresos, del canal OCTB. Articulista y editora también de una revista para la población a la hora de la tía. Creadora de órganos de comunicación interna, autora y directora de varias publicaciones. Asesora también para el IBE, en el programa de inclusión de temas de educación cívica interna y ocupación. Editora de libros de texto, tanto para la secundaria como para la primaria. Editora de algunas otras publicaciones. Y actualmente es colaboradora en el SEMPREP, está a cargo de la subdirección de ICOREP. Y de Lina Villeguina. Tenemos también la presencia del doctor Daniel Rodríguez Velázquez. Daniel Rodríguez es quien nos dará la segunda parte de la tertulia. Después tendremos, como lo hemos hecho en las últimas anteriores, una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Daniel Rodríguez es profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en el urbanismo por la UNAM. Fue integrante del Comité Popular de Solidaridad y la Construcción 8586. Investigador de los impactos sociales de los años 85 con organizaciones no gubernamentales. Coordinador de proyectos de vivienda para la Organización Vecinal de Recovación Popular de la Ciudad de la Universidad Autónoma. Daniel Rodríguez ha sido pionero en México en la investigación social de desastres y vulnerabilidad. Ha coordinado también muchas publicaciones, libros, libros, artículos. Ha sido miembro, o es miembro de redes como la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Provención de Desastres y Nacional de Investigación Urbana. Miembro fundador del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. Autor y líder del capítulo Vulnerabilidad y Riesgo del Grupo II, reporte mexicano de cambio climático. Actualmente es docente del diplomado de desastres y cambio climático del Instituto Mora. Y también ha sido docente para un miembro de las empresas académicas y otras diplomadas. Como el de colegio es el de la Universidad Europea-Benericana y el del Centro Nacional de Federación de Desastres que se compartió hace algunos años. He sido investigador invitado por varias universidades, profesor, asesor de varias instituciones federales y locales y también legislativas. Pues es un honor de recordarlos, bienvenidos a esta apertura y pues vamos a dar inicio sin más. Un buen aplauso para nuestros señores. Un buen aplauso. 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 Pues originaba también aflojante. Unixelu. Un buen aplauso. El liexito. De aquí nos entendían para mí. el asufre para hacer las armas. Lo que dio pie pues pues para que no hay más con armas la conquista. Este es otro signo de tornado, una señal de Fasta. Un mondazo antes de la caída de UNUn presidente Castro. Y que fue el 13 de agosto. Lo tomarán como un mal presagio. todos los mexicas estaban en contacto y como todos los pueblos de antes con la naturaleza creo que eso se ha perdido un poco y se nos ha olvidado un poco de estar en contacto con la naturaleza, pero ellos no nos están comunicando, ¿cómo no los comunican? este es un esquema de comunicación que justamente estamos tratando en todos los tiempos, la comunicación es la función básica de la humanidad, si no hay comunicación no puede haber una sociedad entonces siempre vamos a tener un emisor en este caso aquí están las vérbulas de comunicación nosotros todos somos emisores de mensajes el mensaje que nos están dando aquí es la cosmogonía mexica ¿cuál es el medio? este es el monolito basático del chicle que salió justamente de una reducción como ahora puede ser una tableta una televisión, cualquiera de los medios sustituimos aquí y tenemos un receptor es el que va a recibir el mensaje en este está tomado del Códice Mendoza también seguimos con la bueno, ellos tenían ese sistema de alerta, de avisar a través de la coracola como escuchamos pero viene ya mi reinato y se olvidan un poco de cómo ellos avisaban los mensajes pero tenemos testimonios a través de la historia que es muy importante conocerlos que nos dicen justamente que en la nueva España en el tiempo del Marqués de Guadalcasa de 1612 a 1621 hubo muchos terremotos sobre todo en Nueva Galicia que ahora son los estados de Nayarit y Jalisco y principalmente en Zapotlán que es Ciudad Guzmán entonces ¿qué es lo que nos dice esto? bueno, tenemos en toda la historia y ahí dentro de la comunicación también hay varios escritores que nos han dicho por ejemplo Juan José Arreola que en este fragmento dice ¿quién empuja la puerta? ¿quién golpea todos los vidrios como una lluvia seca? y nos está hablando de cómo decían cómo sentían los terremotos es involcarse a lo divino para salvarse ¿quién empuja la puerta? adelante continúa ¿quién empuja la puerta? ¿quién golpea en todos los vidrios según una lluvia seca? tengo frío santo Dios está temblando está temblando está temblando santo Dios santo fuerte santo inmortal si la campana mayor se toca sola se acaba el mundo arrodíllense herejes arrodíllense malvados Zapotlán se hunde Zapotlán se acaba salvanos señor San José tú que todo lo puedes gira los tapilones los adobes se despegan las tegras se desmoronan en las paredes se abren las cuarteaduras fragmento de la feria Juan José Arreola pues como escuchamos todos nos da pánico los temblores y este es un reflejo no solo de antes sino también de ahora sobre todo los que vivieron en el terremoto del 85 como nos comentará en un rato más el doctor Daniel Rodríguez pero siempre hay que estar atentos de lo que ha pasado tener presente la historia y un ejemplo es este libro los signos en la historia de México de Virginia García Costa y Gerardo Soles Reynoso donde hacen una recopilación desde la época prehispánica y pasando hasta el siglo XX de cómo han surgido y ese es un buen punto para estudiar porque nos sirve para la prevención la única manera y la mejor forma de poder comunicar un sismo que son muy muy pronto es la prevención no hay otra cosa después bueno ya dejamos la caracola y en el Pirreinato tenemos justamente a un personaje que ha llegado a nosotros que es el Sereno y nos llega también su historia en las mañanitas ¿saben de quién es el autor de las mañanitas? Manuel L. B. Ponce es el autor de las mañanitas y en él nos dice si el Sereno de la esquina me quisiera hacer el favor de apagar su linternita y después de encender su linternita ellos nos avisaban si iba a llover decían bueno está temblando también avisaban era el mensaje bueno seguimos con la evolución y entonces ya a principios del siglo XX pues ¿qué va a pasar? hay una reunión en Francia donde se reúnen 18 países entre ellos México para que y aquí como parte de los festejos de Centenario de la Independencia de México se crea el sismológico nacional con la central en Tacubaya y ahora bueno pues esto ya está sumamente modernizado y justamente está toda la red sismológica de banda ancha para avisarnos si va a haber un temblor aquí tenemos si nos avisan bueno hay un peligro y hay un riesgo ¿qué diferencia hay en peligro y riesgo? todos los fenómenos naturales los cuatro elementos el agua nos da vida y sin el agua pues nos morimos pero también grandes cantidades de agua nos 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 acaba la tierra igual nos da el fruto pero cuando se mueve pues también nos acaba el viento igual respiramos pero si está en grandes cantidades y muy fuerte pues también nos acaba y el fuego exactamente igual son los cuatro binomios fundamentales entonces nos dan vida pero también puede ser un peligro aquí tenemos un ejemplo por ejemplo el volcán Everman de la isla Socorro en un archipiélago de la isla Fijero está en erupción es un peligro pero es un riesgo completo para esta persona que está aquí él está vulnerado en Copacatepet es un riesgo para la sociedad por eso aquí el Centro Nacional de Prevención de Desastres lo monitorea las 24 horas del día todo el año para poder avisar a la población y la población debe estar atenta porque lo más importante de la comunicación es transmitir el mensaje porque lo más importante es nuestra vida aquí tenemos cuáles son los peligros pues están en los naturales que son los geológicos e hidrometeorológicos y los humanos químico-tecnológicos sanitario-ecológicos y socio-organizativos en este caso nada más es una mención porque estamos con los geológicos y después dentro de la comunicación se van creando los signos los signos es cualquier representación que podemos percibir nosotros percibimos que estos niños están contentos y que estos animales también están contentos y eso lo puede percibir cualquiera pero después hay una evolución y en esa evolución se crean los símbolos y se crea toda la serie de señales y en esas señales hasta hay una ciencia que las estudia que es la semiótica pero para eso también debemos entenderlas aquí muchos de ustedes deben conocer cuáles son los signos que están aquí los más conocidos el lago este que ¿saben qué es? es el I Ching ¿conocen? el I Ching bueno es un libro es un libro chino entonces los símbolos y las señales tienen también que ser interpretadas aquí tenemos si lo conocen el I Ching una clave musical la végula de la comunicación de los chicas pero estos signos también tienen que tener un contexto mundial y común después de la segunda guerra mundial con todo lo que pasó con todos los muertos se reunieron las autoridades y dijeron se necesita hacer una protección para víctimas y de esta manera se crea la protección del tratado de Ginebra la protección a las víctimas de conflictos armados y con el artículo 61 y empezamos con las con las señales esta es la señal a nivel mundial de lo que es la protección civil y cada uno de los países va haciendo una adaptación pero teniendo como base lo que es el triángulo y el círculo entonces dentro de ese reglamento de este protocolo de Ginebra se dan los servicios de alarma y bueno se crean señales como expresiendo el sonido de evacuación zonas peligrosas lo que sería radiación y en México bueno y también lo principal para cualquier rescate es justamente salvaguardar la vida humana y protegerlos entonces dentro de las señales nosotros tenemos una norma oficial mexicana donde se dicen los colores y las formas y esto es lo que encontramos el rojo sobre fondo blanco el amarillo o magenta sobre perdón el negro o magenta sobre fondo amarillo el verde sobre fondo blanco y el azul entonces tenemos las diferentes señales que nos dicen ruta de evacuación si hay zona de riesgo de cada una cuáles son las obligatorias y cuáles son las de alto de prohibición o de contra incendio esto es lo que tenemos aquí en México ahora hay que conocerlas y también si hay que evaluar si la población las entiende en caso de que no la entienda nuestra obligación es hacer las modificaciones necesarias para que la entiendan y toda la gente pueda salvarse aquí están las de precaución o riesgo que es el negro con el fondo amarillo y llegamos a lo que es el símbolo de protección de México que es justamente ese triángulo que hablamos y volvemos a lo prehispánico el chimagi que es este escudo de protección que utilizaban los guerreros esto está también reglamentado y tenemos pues toda la conjunción de esfuerzos que son públicos y privados porque es la única manera de que la gente de todos participemos y cuidemos en nuestra vida en materia de comunicación justamente empiezan las alarmas sísmicas y es la asociación de radio difusores del Valle de México que en 1993 se empiezan a difundir la alarma sísmica pero sobre todo en las costas de Guerrero y por qué bueno aquí está si hay un sismo lo detectan los sectores se envía la información se procesan los datos y se emite la alarma pero es muy corto el tiempo cuando mucho pueden ser 50 60 segundos aquí tenemos un ejemplo de lo que pasó con el sismo del 14 de septiembre de 1995 donde se avisó la alarma con 72 segundos de anticipación pero no siempre puede ser ese tiempo puede ser menos o puede ser más entonces aquí prácticamente se le avisó se dio la alerta a la mitad de la población del Distrito Federal que somos 10 millones aproximadamente entonces lo que tenemos que tener pendiente siempre son los procesos de gestión de riesgo hay que estimar el riesgo en este caso los sismos los sismos siempre van a estar ahí los mexicas nos decían esta era va a terminar por un sismo ellos estaban preparados y hacían sus rituales nosotros como nos estamos preparando la manera de prepararnos es a través justo de hacer los simulacros los simulacros son muy importantes hay gente que no hace caso y lo ve como un juego pero eso está en riesgo a nuestra vida entonces de las estrategias de comunicación el enfoque cómo vamos a abordar el tema cuáles son los propósitos cuál es el público meta es diferente dar el mensaje a los niños que a los adultos cuál es el contenido los canales de comunicación que vamos a tener y por ejemplo aquí que saludamos también a a todas las personas que nos están viendo vía internet tenemos un mecanismo de evaluación que está haciendo Comara allá arriba justamente para saber quiénes entran y cómo responden y que puedan participar es importante la participación de los medios de comunicación que no sólo entrevisten a los especialistas en tiempo de desastre sino que hacerlo antes la información debe ser permanente instituciones como el Senapred deben dar cursos de capacitación permanente a los medios y sobre todo debe ser cada mes porque en los medios hay mucha movilidad de reportero lo cambian de fuente y si uno ya se capacitó pues el otro no sabe nosotros también tenemos dentro de esa comunicación en el servicio de Pocotel con que este es el número y en el año pasado fue un promedio de 7400 llamadas que hizo la gente que sí consulta en Pocotel que aquí el aeropuerto pregunta porque es muy peligroso también si hay ceniza que cómo se puede circular y nosotros en el Centro Nacional de Prevención de Desastres ¿qué está haciendo en esta materia? Bueno pues tenemos las infografías donde de manera sencilla le decimos a las personas qué hacer en caso de sismo antes durante y después cuántos sismos se presentan hay otro que es muy importante que es la brecha de Guerrero porque en esta zona no ha habido un sismo hay mucha energía acumulada y entonces debemos estar preparados para cuando esto suceda no sabemos cuándo si nos llega la alerta con 50 segundos y no sabemos qué hacer tampoco nos servirá de nada la idea es prepararse desde este momento qué tenemos en nuestra casa tenemos niveles suficientes cómo está la construcción de nuestra casa nosotros tenemos otra infografía de vivienda segura qué nos dicen los especialistas si están bien las alas los muros si hay castillos hay muchos materiales ahora que han salido en el mercado y que la gente los compra pero que no dan la seguridad apropiada entonces es mejor consultar el reglamento que por eso hay un reglamento en el Distrito Federal para Construcción desgraciadamente muchos no lo hacen nos comentaba el doctor Batis por ejemplo que fue a Chiapas y que hay unas casas donde es gente con dinero pero que no recurrió a un especialista y qué pasó con el sismo anterior sus casas se cayeron entonces la mejor forma de auxiliarnos es justamente informarnos y prepararnos para saber qué es lo que vamos a hacer hace dos días se cayó una casa en el centro de la Ciudad de México si hubiera coincidido con un sismo decimos pues la tiró el temblor pero no fue que no tuvo las condiciones necesarias una casa necesita siempre mantenimiento estarla revisando y la casa bueno pues cayó entonces y dentro de los trabajos que tenemos aquí también estamos empezando a traducir a dos variantes del mixteco se están enviando infografías a los 100 municipios con mayor marginación en el país para orientar a la gente qué puede hacer qué es lo que tiene que hacer entonces aquí tenemos no corras no grites no empujes que se dice así masquetaní macananí matita entonces esto es lo que estamos haciendo y ahora les damos una información para todos aquellos investigadores que deben tomar en cuenta la historia y la comunicación a partir de hoy ya pueden consultar la memoria periodística del terremoto con la autorización del instituto de investigaciones bibliográficas de la UNAM donde nos dicen están todas las narraciones de periodistas y de escritores como Elena Poniatowska Carlos Musibay Eberto Castillo donde nos dan el reflejo de lo que vivieron en el 85 vienen todas las notas todas las acciones que hicieron instituciones como Conazul Poli Conza como abastecieron a la población pero lo más importante de todo esto para los jóvenes que no vivieron el sismo del 85 es tener esa conciencia de que un terremoto puede suceder en cualquier momento los desastres se reducen pero siempre y cuando nosotros estemos informados y debemos saber qué hacer si pasa algo entonces para redondear este que es Tonatiuh es el símbolo del terremoto y es por lo que esta era va a acabar ellos se preparaban y cada 52 años hacían su ritual yo les pregunto nosotros cómo estamos preparados para el sismo que viene muchas gracias aplausos aplausos buenas tardes en primer lugar quiero agradecerle al doctor Carlos la invitación y quiero argumentar por qué el agradecimiento porque además de personal también es académico y como colegas por lo pronto este es un mapa detectórico de placas de todo el planeta donde se aprecia perdónen 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 bueno entonces el agradecimiento les decía es por dos motivos uno ya lo dije personal y por el lado académico científico porque con motivo de los 30 años de los sismos entre otras cosas quiero referir cinco aspectos primero el humano hay un debate que quizá continúe sobre cuántas personas habrán fallecido de los cálculos más o menos que habría consenso digamos de aceptación los emitió la Comisión Económica para América Latina y la Cruz Roja Internacional que habrían sido aproximadamente 10 mil personas que fallecieron de hospitales unidades habitacionales condominios en fin con la ley una de las escuelas en la zona central por el lado social la diversidad de daños que fueron atendidos precariamente que vamos a ver algunas imágenes al respecto por supuesto los impactos sobre bienes colectivos familiares individuales y la irrupción coyuntural de la sociedad civil en un proceso que llevó a una conjunción de esfuerzos con autoridades pero en algo que se puede considerar como un momento prácticamente irrepetible hasta ahora en situaciones de desastre porque se llevó a concertación y negociaciones importantes por la parte política se evidenciaron inercias institucionales que de alguna más se ha tratado de ir subsanando con la creación del sistema nacional de protección civil en el 86 y que el perfil preventivo pues todavía falta consolidar como ven hablo de política no en el sentido partidista y esto sino de gestión pública del gobierno por la parte económica bueno una coyuntura que nos remite a situaciones que recurrentemente se presentan caer en los precios del petróleo en los mercados internacionales llegó a pagarse por esos años cerca del 60% del presupuesto de los precios de la federación era para pago de deuda externa además de los daños directos y afectaciones en infraestructura y muebles de diverso uso ¿verdad? en fin de educativos de salud comerciales e incluso gubernamentales como vamos a ver y por la parte académica también porque estos sismos hasta ese momento nos mostraron que las ciencias sociales tenían cierto retraso en el estudio de lo que tuviera que ver con vulnerabilidad con riesgo predominaba por supuesto de alguna manera el trabajo de ciencias naturales y disciplinas afines como la ingeniería que enfocaban y enfocan sus estudios por metodología y epistemología a lo que son amenazas opélicos como se les denomina conceptualmente y bueno a partir del desastre inicia pues un proceso de mayor desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad y riesgo y algunos acercamientos entre disciplinas ¿verdad? de ciencias naturales de ciencias sociales por estos motivos es de que agradezco al doctor Valdez la invitación porque me permitió reflexionar y compartir con ustedes también algunos resultados de investigación bueno aquí tenemos hoy estaba moviéndome entre el sismo de 85 y algunas referencias al presente replanteando algunas ideas que podamos tener sobre comunicación aquí está titulado como ve pues el desastre de la reconstrucción democrática es importante señalar como casi de manera paralela se firma por un lado un convenio de concertación democrática para la reconstrucción de vivienda donde se incluyó sobre todo los predios expropiados esto fue algo también excepcional no se ha vuelto a repetir en nuestro país que por motivo de interés público como se establece en el marco legal se expropiaron predios para agilizar la reconstrucción y además hacerla viable porque de otro modo estaba el problema de habiendo la propiedad privada no se pueden instrumentar medidas de carácter público de emergencia una visión de largo plazo entonces desde la organización popular aquí tenemos una foto de la época que nos dice por la permanencia en las colonias que no lo haya conocido y que se acuerde lo traigo a cuenta acá llegó a haber decenas de miles de personas viviendo en las calles no aceptaban irse a posibles espacios de vivienda por eso además no había ni lugar suficiente en la zona central de la ciudad pero además por resguardar las viviendas sobre todo en las colonias populares de vecindades y aquí pues una marcha entrando al Zócalo con alguna reivindicación muy puntual y señalando de que el desastre no había paralizado a la sociedad sino que se templaba el carácter de alguna manera de que sigue por favor bueno comisión sobre la comunicación eficiente ante el peligro sísmico pues de alguna manera ligado a la reducción de desastres la eficiencia entre otros aspectos señalo cuatro y otros elementos que vamos a ir viendo el primero tiene que haber claridad en los contenidos de lo que se emite ya la colega que me antecede nos habló de los emisores y los receptores y esto va a implicar también que hay información objetivo oportuna y transparente y pasar esto no solo es teórico es también práctico de la descripción de la amenaza sísmica al riesgo de desastre de otra manera pues estaríamos nada más en una especie de escenario meramente fenomenológico puede temblar de 7 8 grados rígida en fin pero que implicaciones tiene y ahí es donde está la clave y necesitamos un diagnóstico participativo que quiere decir esto cuando hablemos mapas mapas de su microzonificación sísmica por supuesto se necesita un componente técnico importante ingeniería geofísico pero hay que agregar algunas variables no lo pretendo agotar acá el subsuelo los tipos de construcciones los usos de suelo los daños potenciales de otra manera no estaríamos tratando de fortalecer lo que es en atlas de riesgo sino podría ser discutido en otros espacios lo que se conoce como atlas de peligro y procesando con la población en los niveles locales comunitarios esto permitiría de alguna manera que hay esfuerzos que se han hecho de pasar también de las escalas nacionales estatales en su caso municipales al ámbito micro propiamente dicho y que en nuestro país nos falta todavía desarrollar más esta metodología por favor bueno 19 de septiembre derrumbes en Tlatero que edificio Nuevo León y en la esquina de Orizaba y Zacatecas en la colonia Roma pues hay explicaciones técnicas yo no profundizaré en ello además de que no es mi área pero como se ve prácticamente quedaron arrancados y volcados este fue el módulo norte del edificio Nuevo León y este uno de los modernos en su momento edificios de condominios de una clase media ascendente de los años 70 que en la colonia Roma tenía un escenario digamos ideal para su desarrollo y bueno se truncó en muchos sentidos la que sigue por favor 19 de septiembre el parque de Lisboa del Seguro Social que hoy es el centro comercial de la plaza delta pues fue un escenario pues digamos bastante dramático las personas buscando familiares y antiféretos era de los espacios en que digamos se tuvo acceso en otros fue mucho más difícil porque sabemos toda la situación entre hombres y escómodos la que sigue por favor sobre la comunicación eficiente tres aspectos más comunicar el riesgo de desastre ante el peligro sísmico implica superar las visiones animistas que quiero decir con esto llega a haber un pensamiento un tanto mágico totémico o sea pensar en una especie de totem externo a la sociedad en que conferimos a la naturaleza un carácter de fuerza incontenible ¿verdad? y que por sí misma nos hable de inevitabilidad pero esto es una operación ideológica porque no nos explica lo que hay de fondo en materia de riesgo nada más nos da una variable de esto que ya se comentó hace un momento debe enfatizarse en esta comunicación para ser eficiente y tener lograr ciertos fines ¿verdad? y más en materia de política pública la importancia estratégica de la vulnerabilidad de la construcción creemos tanto en los manuales dispositivos y discursos orientados a comunicar el riesgo esto ya es un hecho que se ha ido avanzando pero hay que insistir siempre porque vulnerabilidad no solo es una propensión dada por factores externos a la sociedad tiene que ver con la propia dinámica de la sociedad y su interrelación con la naturaleza de no hacerse esto pueden persistir ideas y prácticas o persistirán limitadas en cuanto a prevención y organización de respuestas que es a lo que nos permite comunicación por favor bueno ejemplo de alguna manera de esto a los mapas nacionales ¿verdad? aquí esto es lo que sería precisamente la regionalización sísmica considerando pues la proximidad con epicentros ¿verdad? en el pacífico centro central principalmente y acá daños potenciales ¿verdad? conforme a lo que son las intensidades en mercancía que sigue por favor conflicto y concertación 19 de septiembre nuevamente dos imágenes que me parecen importantes una claramente se ve acá una demanda de reconstrucción dibujos infantiles en fin en diversas colonias en este caso fue en la colonia roma y por acá la cuenta número uno que el gobierno federal digamos ancló en lo que fue nacional financiera nafín sabes nafín con algún cambio de atribuciones la cuenta número uno aquí hubo todo un debate y tuvo que ver luego con lo que han sido la ley general de protección civil y la versión vigente que es ¿cómo se va a manejar los recursos de ayuda externa? ¿verdad? este fondo se utilizó básicamente para la reconstrucción de inmuebles federales como vamos a ver más adelante también hubo daños digamos que el Estado mexicano fue damnificado de alguna manera pero por el lado de la población que era hacia donde llegaron ciertos recursos pues tuvo que venir un crédito del Banco Mundial para la reconstrucción en predios expropiados el grueso de los recursos se manejó para Centro Médico Nacional Hospital General Hospital Juárez entre otros muchos ejemplos aquí sobre microzonificación y un contraste que quiero presentarles de pues metodologías y aplicaciones que tenemos que ir pensando este es más o menos ya clásico de las tres zonas que marca el reglamento de construcciones creo que en el artículo 170 del Distrito Federal en verde lo que es lo medio ¿verdad? la transición en amarillo y rojo lo de los ex largos pues ahí hasta ahí estaría bien la información pero nos falta conocer otras variables un ejemplo que encontré en la Bahía de San Francisco ha habido varios trabajos bien interesantes en California aquí nos presentan lo que tiene que ver con licuefacción qué puede pasar en qué zonas monteados con diversas escalas y aquí se maneja pues las magnitudes previsibles de alguna manera esto va a ser importante que se pueda desarrollar en nuestro país en los atlas que se vayan desarrollando más adelante todavía faltan y pues va a tener aquí se va a presentar un problema y lo quiero señalar un lado de comunicación hace varios años cuando casi inició el sistema de alerta sísmica por ahí del 93 en cuanto a su aplicación en el Distrito Federal se llevó a declarar por parte de autoridades de esta ciudad capital de que no se podía difundir información de lo que empezaba a ser un incipiente de atlas de riesgos porque podría afectar el mercado inmobiliario la caída de las inversiones en fin visto desde ese lado propiamente fluir calculador de las finanzas y la ganancia luego si tienen razón cómo se va a caer sin embargo les quise presentar este ejemplo porque pues ni modo que digamos que Estados Unidos y la zona de la bahía pues no es uno de los centros principales de desarrollo económico de Estados Unidos ¿verdad? y no hay problema de que esté mapeada la información quiere decir que es uno de los digamos mitos de incomunicación podríamos decir de que hay que preservar un mercado inmobiliario que además funciona con mucha irregularidad sea de paso pero podemos aspirar a ir generando información de este tipo y que no sea considerada confidencial o secreta que se yo porque no tiene aplicaciones reales de esa manera el 19 de septiembre otra vez del apoyo entre los escondos ¿verdad? que fue muy conocida esta situación a las movilizaciones con demandas muy concretas también esto es importante señalarlo y explicar con mayor amplitud por qué reitero esto porque lo vamos a ver más adelante desde que se creó el Desenio Internacional para Reducción de Desastres Naturales en su momento así fue denominado en materia de comunicación tanto en documentos que se generaron a la evaluación a mediados del Desenio en Yolucano como lo que ha venido después con el Marco de Yogo y los últimos documentos que se generaron en Sendai este año se insiste que tiene que haber una acción convergente de diferentes actores o stakeholders como se dicen inglés para hablar de actores clave y no puede haber exclusión de ningún tipo porque de alguna manera polariza y genera además problemas que se pueden resolver en el diálogo por muy complicada que sea la situación bueno aquí tenemos ejemplos de que hace 30 años las cosas eran un poco difíciles hasta que luego se iban a componer bueno ya lo comentó nuestra colega aquí está la brecha sísmica tiene que ver con el sistema de alerta sísmica verdad que cuando se crean los dispositivos iniciales de captación de las señales y la transmisión a la Ciudad de México es por la preocupación de la acumulación de energía que hay la físima comunicación de riesgos y peligros sísmicos bueno en los debates sobre comunicación les comentaba algo es importante que tan confiable es la información que se da a la sociedad pero también esto remite a la credibilidad del emisor es un hecho de que los medios de comunicación cubren parcialmente esto ya se decía hace un momento también de que hay que estar capacitando incluso hay que pensar si fuera posible que los medios de mayor capacidad logística y organizativa tengan un área de comunicación especializada y se hace un poco difícil pero no sería tampoco algo imposible los que tengan menor escala económica logística y organizacional no lo podrían hacer pero bueno comunicar ritmos implica la preparación de respuestas un asunto central es emitir señales de alerta ¿para qué? como sabemos desde 2001 con la instauración del Día Nacional de Protección Civil conforme a un decreto que se publicó en diario oficial una de las actividades principales es lo que tiene que ver con simulacros de evacuación siguiendo de alguna manera experiencias de otros países por ejemplo Japón y Estados Unidos entonces se aplica un método que tiene que ver con lo que ya se dijo hace un momento la tradición defensiva ante situaciones de bombardeo y la guerra que se presentó en varias ciudades de Europa de Inglaterra de Alemania los simulacros deben establecerse y quiero insistir también en esta parte porque si no la comunicación se nos va a truncar y el alertamiento por bueno que sea en cuanto al tiempo que nos dé va a presentar algunos problemas independientemente de que como se dice haya choteo o no durante el simulacro tiene que quedar clara la hipótesis de trabajo en 2010 el gobierno del Distrito Federal en su escenario para la evacuación masiva ya ven que cada año va aumentando hasta no sé cuántos millones por año bueno se señalaba de que en el escenario hubo como 10 personas muertas como 40 heridas en fin cifras que más allá de uno diría es poco o es mucho el problema es que no había un sustento claro en qué partes de la ciudad qué tipo de inmuebles el subsuelo qué comportamiento tuvo en fin ¿verdad? entonces las hipótesis tienen que ser claras si no casi nadie se la va a perder bueno los escenarios que derivan de ello ¿verdad? como se maneja en perspectiva puede ser desde el escenario catastrófico uno tendencial y uno pues ideal en términos de si las medidas y las políticas que se están tomando nos permiten obtener reducciones de riesgo sustantivas por otro lado los procedimientos de actuación coordinada no solamente se trata de evacuar en abstracto qué pasa con las condiciones de vulnerabilidad nos vamos y regresamos a qué contexto ¿verdad? esto es importante porque se parte de un argumento tácito digamos de que evacuar y regresar es volver sin que haya cambiado nada entonces tenemos que presuponer que puede haber cambios importantes y bueno no solamente la amenaza que un día salió a señalar como un factor externo sino como parte de estas interrelaciones de sociedad naturaleza la subjetividad de diversos actores o sujetos sociales también es algo importante a considerar va a haber diversas percepciones modos de pensar y hasta de decidir ¿verdad? incluida la comunidad científica de cualquier disciplina de la que hablemos también juega un papel cuando estamos hablando ya de acciones concretas ¿verdad? ya deja uno de estar digamos en la bola de cristal como se le llame a esto y forma parte de la vida social y bueno aquí son varios puntos aquí señalo como es importante la confluencia entre diversas disciplinas ¿verdad? la sismología la sociología la tectónica de placas la biología en fin la ingeniería sísmica la planeación territorial esta visión llamada multidimensional e interdisciplinaria pues por supuesto es parte de las herencias que nos dejó finalmente el sismo de 85 antes quizá hubiera sido muy difícil pensarlo que en un periodo de quizás 20 o 30 años se hubiera dado esto digamos lo aceleró bueno comunicar es reconocer también la diversidad y desigualdad social que existe ¿verdad? por lo tanto cuando hablemos de comunicación tenemos que pensar en aspectos generales y específicos tanto en escalas territoriales ¿verdad? por tipo de suelo en fin tipo de construcción si no tenemos esto presente también partimos de escenarios en que todo está como una tabla parejita parejita y no hay ninguna modificación que atere escenarios diseñados de una manera que yo considero errónea ¿verdad? hay que entender que así es nuestra sociedad mexicana y en algunas regiones son más grandes las desigualdades y los problemas que anteceden al sismo y que generan lo que en 85 se decía los damnificados de siempre ¿verdad? que prácticamente era siguiendo el mapeo de todo el proceso de desastre salvo casos en la colonia Roma y la telorco buena parte de los daños acumulados históricamente en zonas de vecindades ojo por deterioro falta de mantenimiento pleitos entre caseros e inquilinos pues ahí hubo también pérdidas importantes bueno comunicar riesgos implica informar el riesgo en cuanto al concepto de perdón aquello no se fue el concepto de riesgo es complejo ¿verdad? quiero decir con esto que también tenemos que tener claro cuando hablemos de comunicar riesgos ¿de qué hablamos? hablamos de la probabilidad del factor decisional ¿verdad? o de qué estamos hablando casi siempre se ha cargado más hacia las probabilidades de daños no al daño como tal entonces no es nada más semántico implica de alguna manera una conceptualización que debe ser clarificada para efectos de una política pública en la materia en el lenguaje de producción simple ha tomado de fuerza esta idea ¿verdad? que es el resultado de la interrelación entre amenaza y vulnerabilidad sin embargo recordemos no hay que pensar que la sociedad y en su caso los ecosistemas son actores pasivos que están digamos en función de la dinámica que le imprimen las amenazas como el factor que dinamiza el proceso de desastre eso no nos ayuda mucho nos ayuda a entender parte de la problemática ¿verdad? luego por acá los daños potenciales nos llevan a otra noción de riesgo porque implican reconocer esta construcción social ya referida y bueno para terminar este punto es pertinente tener presente que no existe una dinámica unidireccional ya lo comentábamos es se retroalimentan la sociedad la naturaleza de las tecnologías hacia el diálogo de saberes en este punto lo que pretendo es básicamente referir la importancia de que hay diversos saberes imaginarios modos de percibir la realidad es importante de alguna manera conjuntar buscar los puntos de confluencia que permitan establecer además de un lenguaje compartido digamos no estrictamente común y homogéneo porque esto va a implicar decisiones y acciones entonces básicamente esta es la idea de lo que se plantea en la crisis bueno ¿qué nos ha dicho Naciones Unidas sobre estos asuntos de comunicación? están muy simplificados son documentos mucho más amplios y tienen algunos anexos en algunos casos pero bueno en Yokohama en el 94 les decía a mediados del decenio internacional hubo una reunión de evaluación en Japón y en esta ciudad y se planteaba básicamente en términos de alerta temprana ¿verdad? conociendo las comunicaciones las transferencias de tecnología en fin rumbo a la preparación ese ha sido digamos el enfoque que se reitera ahora en Sendai también ¿no? verlo como comunicación para la acción no solamente informar por supuesto informar es importante pero se trata de vincular estos dos ejes en ese entonces se manejaba una estrategia para el año 2000 que ahora ya nos parece lejano asignar mayor periodo de la reunión de intercambio de información ¿verdad? especialmente en planos regionales subregionales esto es para convocar a los gobiernos nacionales y los subnacionales además de los esquemas continentales que es lo que se conoce como regional a nivel Naciones Unidas para diseñar estrategias y bueno pues lo que les decía ya en Sendai en el marco 2015-2030 se plantea entre uno de los principios por mover por apoyo de la cooperación internacional ojo cuando se habla de cooperación internacional es que se dirige principalmente este tipo de propuestas para los países llamados subdesarrollos que también tienen diversas escalas y nuestro país es donante en el Fondo Monetario Internacional y Gran Deudo bueno pero a nivel de lo que estamos hablando acá es un país de los que es auxiliable si podemos usar ese término para que se accedan se compartan datos en fin incluyendo aspectos de lo que es el planeta en cuanto se dice de la tierra clima en fin y que se unifiquen se utilizan los diferentes medios de comunicación desde los ya tradicionales o de comunicación masiva hasta otros los sociales aquí por tradicional se refieren a comunidades indígenas principalmente las redes de telefonía móvil etcétera todo en concordancia con las leyes nacionales recordemos que esto nos puede emitir a debate sobre telecomunicaciones que ha sido algo que ya conocemos en nuestro país y por eso la ONU pues siempre tratando de manejar la diplomacia dice que está en concordancia con las leyes no imponer modelos que generen quizá controversias internas y una de las prioridades que tiene que ver con los valores de actores claro pues aquí se insiste lo que ya les decía que todos los actores que tengan que ver participen verdad desde la sociedad civil como tal voluntarios en fin para que se pueda crear una sinergia en la participación bueno hacia una política pública de comunicación de los riesgos por supuesto el enfoque preventivo es importante y no solo es de preparación verdad sino lo que se ha insistido en debates nacionales e internacionales reducir la vulnerabilidad para que no estamos pensando en auxilio y rescate como estrategias básicas sin embargo tenemos que en el programa nacional de protección civil vigente el enfoque tendrá que ser revisado desde mi punto de vista bueno los medios de comunicación son parte del sistema se reconoce que existe una limitada vinculación entre la sociedad y la producción de la cultura y la protección civil no son suficientes pues las campañas verdad que es como un instrumento muy socorrido que no corro no grito no empujo y cierto tipo de clichés se agotan cuando no hablamos de la realidad específica bueno se propone implementar las campañas de difusión comunicación en diversas escalas territoriales y aquí es algo importante identificando oportunamente condiciones de riesgo estés de las tareas que se tendrán que fortalecer a nivel programático se advierte de la deficiente capacidad de las instancias operativas de comunicación en cuanto a alertamiento de información en fin este señalamiento tiene que ver sobre todo con auxilio y recuperación recordemos que se enfatiza mucho en los días horas y días posteriores a que ocurra un desastre lo relacionado con la coordinación para responder y reducir digamos lo que es la crisis inmediata bueno aquí se reconoce que faltaría a ese nivel también superar algunos problemas y deben actualizarse esos protocolos de respuesta nos dice el programa nacional y como estrategia nos plantea en materia de comunicación lo siguiente la 3.3 gestionar la información ¿verdad? dos líneas de acción aplicar la información del centro nacional de emergencias para eficientar estrategias preventivas y reactivas en este punto se reconoce que ese centro todavía ha tenido algunos problemas para consolidarse en un tiempo estaba en Insurgente Sur por ejemplo casi en San Ángel y era básicamente una especie de galerón no tenía así como atributos tecnológicos y organizativos ahora se ha ido cambiando pero se reconoce que todavía falta hacer la materia fomentar la coordinación de la educación pública federal entidades federativas y municipios para alentar intercambiar información sobre nuevos perturbadores o peligros estos son lo que encontré que nos dice el programa nacional de protección civil faltaría un mayor desarrollo y una evaluación por supuesto al respecto y sobre los atlas nos plantea entre otros dos ejes tienen que ver con alertas con la actualización de la información en fin no nos da en su caso este programa más información sobre ya lo que es el atlas nacional en cuanto al proceso tecnológico y de actualización permanente que tiene eso es importante señalarlo porque se han ido incorporando diversas variables y hace muy complejo el manejo del atlas pero que bueno que sea así porque yo recuerdo el primer atlas que se publicó en papel en el 92 y luego en 2001 eran básicamente sobre todo el de 92 mapas con algunas deficiencias técnicas con buena intención pero no tenía ni escalas en fin faltaba información que luego se mejoró mucho en la se publicó en 2001 y pues perdón posteriormente en 2007 en adelante se ha ido haciendo un trabajo mucho más fino en la materia vulnerabilidad institucional además de otras formas de vulnerabilidad institucional como las que el propio programa nacional de protección civil nos dice aquí está la secretaria de comercio y fomento industrial minutos después del 19 de septiembre a las 7 19 de la mañana y acá una toma de la secretaria de comunicaciones y transportes uno en la avenida Cuauhtémoc ya no existe ese inmueble y el otro que está en Chola en el centro central pues fue también reconstruido pero nos habla también de que en un momento dado pues se tuvo que atender lo que ya les decía ese fondo nacional de reconstrucción se dio para canalizar cuantiosos recursos para reconstruir estos hospitales y mucho más más sobre el 19 de septiembre y la vulnerabilidad aquí tenemos un ejemplo apenas se distingue pero se ve mucha ropa ahí como que está colgada las fábricas de ropa de San Antonio va por la colonia Tránsito y la Obrera donde había un régimen de sobreexplotación a las trabajadoras de la industria de la confección o costureras y que había maquinaria y una serie de equipos que no tenían porque estaban edificios diseñados para oficinas entonces hubo ahí masaje también y el Hotel Regis lo que ahora es la Plaza de la Solidaridad se entra a mover por ese rumbo del lado negro y aquí tenemos al personal de la Marina que estaba a la vuelta del Hotel Regis corriendo ahí para alguna acción de lo que demandaba pues ahí se ve que había el humo en fin las llamas y el humo llegaba se veía a varios kilómetros de distancia acá bueno el sistema de alerta sísmica porque lo voy a referir para efectos de comunicación aquí está lo que ya habíamos estado en otro mapa y con mi colega anterior es esta subducción y la zona llamada brecha de Guerrero que se extiende básicamente hacia la llamada Costa Grande y parte de la cercanía a la Costa Chica de Catlán y todo esto por acá y bueno y ahí se señala verdad lo que han sido las zonas de ruptura donde ha habido los sismos más o menos recientes y donde se está esperando lo que los anglosajones llaman GAP verdad o sea una especie de hueco bueno aquí es lo de las TIC aquí se lo voy a platicar cuando ocurre el sismo del 85 uno de los equipamientos que perdió toda posibilidad de ser utilizado fue teléfonos de México la central San Juan por lo que vamos allá del centro hablamos de eje central y la calle de ayuntamiento bueno pues se perdió ahí la posibilidad de comunicación la paradoja es que ahora como ustedes saben cuando ha habido sismos cae tanto la red telefónica como la de celular entonces tenemos que hacer una revisión de que está pasando con las tecnologías satélites y demás y las TIC hasta donde pueden seguir consolidándose el sistema de alerta sísmica de alguna manera depende de los dispositivos que no me voy a detener en ello y que ya en los tiempos más recientes como ustedes saben cierto tipo de teléfono celular de los de más alta tecnología ya tienen aplicaciones para tener señales de alertamiento sísmico aunque a veces han fallado la que sigue por favor bueno ya les decía esto de los colapsos la paradoja que tenemos ahora y recuerdo que por ahí de mediados de los 90 se llegó a plantear que por qué el sistema de alerta sísmica no se conectaba a la telefonía fija en esa época la respuesta que hay en varias funciones es de que no se puede porque era una empresa privada no hubo más argumentos que ese supongo que tecnológicamente pudo haber sido pero bueno ahí tenemos al hombre más rico del mundo de que sigue por favor y les agradezco su atención con una visión de Colima gracias y les agradezco su atención ponentes agradecemos también la atención del público y principalmente también de los amigos amigas que nos siguen en el canal de YouTube que está en estos momentos transmitiéndose vamos a pasar a una sesión breve de preguntas y respuestas no sé si tengo entendido que se les distribuyeron algunas hojitas por ahí si les pedimos a los compañeros de logística que nos apoyen en recoger las hojitas y nos las trasladan para dar lectura y respuesta a algunas inquietudes del público por favor ¿te gusta? aquí tenemos una pregunta de María del Carmen del Issste de la Regresión Oriente está dirigida a ambos facilitadores dice ¿existe información del plan familiar de protección civil para invidentes? gracias tomar en cuenta para proyecto todavía hay señalamientos por ejemplo en el metro si se han fijado donde hay para invidentes cómo tienen que seguir por dónde salir pero yo creo que todavía falta muchísimo bueno al respecto recordar que en general para diversos grupos denominados discapacitados o vulnerables pues todavía falta desarrollar más propuestas muy específicas porque tiene que ver incluso con la forma que está funcionando la ciudad por ejemplo ya ven que en las esquinas se ha puesto ya una especie de rampa pero lo usan a los autores para cortar la vuelta entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer efectivamente y bueno permítanme nada más un poquito la cuchara se aprende también consciente de estos vacíos de información que hay todavía o que persisten a varias décadas de los siglos del 85 si estamos retomando algunas necesidades importantes comentaba Abigail en su ponencia que hay varios sectores pues de la población que están en un estado marginal que hablan muchas lenguas indígenas y que al día de hoy no contamos con materiales dirigidos a ellos también sería válida la pues la observación de si ellos cuál es su nivel de escolaridad para poderles llegar con materiales impresos o si requiriéramos otro tipo de estrategias estamos en difusión tomando el tema y por ahí estamos avanzando también doctor hay una pregunta antes si por favor si algo que quería de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha señala que existe una falla de comunicación entre sociedad y gobierno y las personas consideran que el gobierno es el responsable de los desastres la pregunta es que se propone para incentivar a la sociedad y que asuma su responsabilidad bueno si se dieron cuenta en lo que expuse no me cargué hacia señalar exclusivamente al gobierno como responsable digamos en términos de política pública de lo que es la filosofía de la organización del estado no tiene responsabilidad de alguna manera por lo que concierne a garantizar la seguridad una primera cuestión que habría que ver es qué enfoque de seguridad estaríamos planteando si seguridad nacional que ha tenido mucho que ver con la idea militar ayuda poco habría que ir adoptando entre otros preceptos lo que se llama seguridad humana que es más integral por ejemplo pero por otro lado también recordemos que la sociedad no es homogénea hay diversos sectores al interior de lo que no forma parte de instituciones públicas y ahí tenemos desde empresas que son responsables de mucho de lo que puede ser situaciones de vulnerabilidad hasta habitantes de zonas marginales que no tienen ni siquiera poder de decisión sobre lo que está pasando entonces tendríamos que diferenciar esto y por otro lado ciertamente tiene que haber mayor comunicación y buscar canales más ágiles también no sería suficiente como comentaba yo por ejemplo las campañas un problema que tenemos que los gobiernos locales que tienen más cercanía en municipios y todo lo que tiene que ver con la vida más cercana a la cotidianidad no solo es la rotación del personal que tengan sino cuando manejan de recursos públicos los municipios tienen el 5% del presupuesto nacional y su capacidad de decisión es muy poca entonces se tendría que pensar también un gobierno en esta situación de que también es heterogénea su composición sus niveles capacidad de gestión y decisión para entonces ir tejiendo más fino a nivel regional y local gracias doctor hay una pregunta que me gustaría también quizás nos pudieran llegar a ser posible desde Jesús Sánchez de Viste un poco en el contexto de la charla sobre comunicación ahí es donde nos está capitalizando esta inquietud dice que en términos de comportamientos ¿qué esperaríamos que hagan supongo en el auditorio o en el auditorio al llegar a sus centros de trabajo en casa? ¿cuál sería ese enfoque básico que quisimos transmitir en esta lectura? Gracias bueno yo creo que en primer lugar es ver el lugar donde vivimos nosotros tenemos aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres el Atlas Nacional de Riesgos y ahí podemos ubicar donde vivimos donde está nuestra casa para ver cuáles son las condiciones del terreno si ya sabemos cuál es el terreno va a ser más fácil tenemos entonces que enfocarnos a la construcción cómo está nuestra casa y debemos para eso acudir con el especialista y ver está bien reforzada ver en nuestra casa cuál es el lugar más seguro donde podemos estar y de esa manera estar prevenidos si una alarma nos llega y nos da 50 segundos y no sabemos qué hacer si nos entra el pánico porque a todos nos puede entrar el pánico pues de nada va a servir ese tiempo si no sabemos cómo es nuestra casa cuáles son las condiciones cuál es el lugar más seguro dónde podemos estar si nos vamos a replegar o si vamos a salir si vamos a salir y vemos cómo están los transformadores cómo están los cables y es un mayor riesgo pues entonces a lo mejor sería permanecer en casa si estamos en un edificio alto pues también si hay gente que no tiene la habilidad para bajar tantas escaleras pues entonces mejor es que permanezca y yo creo que lo más importante es primero conocernos a nosotros mismos y de esa manera saber cómo vamos a enfrentar o a reaccionar ante un sismo y después de eso ver cómo está nuestra casa nuestro lugar de trabajo qué medidas están ahí acudir a protección civil de cada una de las dependencias por ejemplo en el Issste también hay protección civil y ver qué están haciendo y si nos invitan a participar en un simulacro hacer el simulacro o sea en la mañana o sea en la tarde a cualquier hora porque lo que está en riesgo es nuestra vida que es lo único que tenemos seguro gracias sí, bueno algo así como que vamos a hacer al salir ¿verdad? ¿qué me llevo de tarea? sí bueno por supuesto habría dos posibilidades una ya cambié desde hoy más bien es cómo hemos estado actuando cotidianamente qué es lo que estamos haciendo cómo interactuamos en los centros de trabajo en transporte público en los hogares y ahí es donde yo encontraría buena parte de la respuesta la otra cuestión es si a partir de cierta información que se adquiere en este tipo de actividades de difusión vamos procesando yo vi replanteando algunas cuestiones de lo que hemos ido aprendiendo en la vida y en actividades muy puntuales y precisas de otro modo pues no vería yo como que un señal digamos muy optimista pero también por otro lado señalar que y aquí pongo un ejemplo en los centros de trabajo en ocasiones se da en la situación de que conocemos los planos estructurales y la cimentación como están distribuidas las el mobiliario por ejemplo hay muchos edificios públicos y privados donde ponen macetas y todo en entradas en pasillos en fin y eso dificulta mucho hasta la movilidad para evacuación por ejemplo en caso de ejercicios entonces se tendría que revisar ese tipo de cuestiones también verdad con apoyo técnico en fin para tener conocimiento en materia de vivienda pues algo muy similar que ya se comentó porque recordemos que sobre todo los conjuntos habitacionales de carácter multifamiliar pues en algunos casos ya son antiguos en fin y no necesariamente estarían quizá en las mejores condiciones de mantenimiento y se tendría que revisar desde cómo están los tanques de gas verdad lo que serían cisternas trinacos en fin lo que son instalaciones digamos de ese calibre además de lo que sería propiamente la instalación eléctrica que alimenta a los edificios en fin y acá debiendo en lo particular entonces yo por ahí lo vería gracias un par de preguntas más me parece que todavía perdemos unos minutitos estas preguntas son de Alberto Chicoteca no obstante la temática si las veo un poquito desde el punto de vista quizás no bien dirigidas hacia los ponentes pero que vamos a abusar de la presencia de algunos compañeros en la frente para que complementen también lo que puedan los instructores abonar una de ellas dice que cuál sería la aplicabilidad y retos de implementar mapas de riesgo en planes de desarrollo urbano y la implementación de mapas de riesgo en planes de desarrollo urbano y retos entonces ¿quisiéramos hacer un comentario por favor? recuerdo en un tiempo que participé con la asamblea legislativa y más recientemente en el congreso de Tabasco se ha discutido esto del desarrollo urbano los riesgos y la vulnerabilidad en general ha sido un componente que queda como un apéndice en muchos documentos incluido el programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México ha quedado así digamos como mapas que no tienen que ver con todo lo que configura la idea del desarrollo urbano de la política territorial lo que se requerirían considerando esto es cómo se vincula precisamente desde restricciones de uso por ejemplo hasta zonas de expansión de las ciudades en muchos casos es sabido que es donde está el negocio inmobiliario no importa si son áreas inundables si están cerca de laderas y esto incluso no solo en términos de gestión institucional luego es el libro juego del mercado entonces sí tendría que ver una política territorial de la ley urbana que tomara con mayor digamos seriedad y rigor la información de que se dispone y quizás llevar el tema a los municipios si bien el distrito general también tiene avances importantes en los municipios hay otros escenarios bien y la última pregunta que dice de la manera siguiente el sistema de alerta temprana de la frecuencia de radio NOAA funciona en México y cuál es su aplicabilidad en los sistemas de atención a emergencias ahora si necesitamos un poquito de apoyo la respuesta la respuesta es si funciona es de hecho la frecuencia que utiliza el sistema de alerta mexicano el único problema es que estos dispositivos que vienen por ejemplo de Estados Unidos generan un tono de 10 segundos inicialmente de alta frecuencia porque en Estados Unidos esos radios son utilizados por ejemplo cuando se está acercando un tornado entonces llama la atención es un tono de alta frecuencia la gente se acerca al radio y escucha la indicación por ejemplo para cada condado en ese lugar en el caso de la Ciudad de México en el caso de nuestro territorio la modificación que se hizo esos radios es para que de inmediato entre la señal que ya conocemos y no esperar los 10 segundos en donde se perdería un tiempo muy valioso si se están hablando de 50 segundos cualquier segundo que ha restado es importante pero hacemos un énfasis no son únicamente estos sistemas de alertamiento los que salvan la vida sino es la parte de la prevención son finalmente una herramienta extra si hemos hecho lo que han propuesto la revisión de nuestros inmuebles si llevamos a cabo planes y si llevamos a cabo simulacros entonces cuando haya un aviso sabremos que hacer un aviso no solo de 50 segundos de un minuto hasta de media hora si nos dicen que en media hora va a temblar la pregunta que les haría yo ustedes que es lo que harían empieza uno a buscar los papeles los documentos en donde consigo mis hijos en donde están en donde nos reunimos todo eso lo tenemos que llevar a cabo gracias doctor y bueno la última pregunta antes de pasar al cierre de las presentaciones bueno nos ponen el nombre dice que que instituciones del gobierno imparten cursos o talleres de primeros auxilios así perdón si dices el ingeniero Armando Martínez por favor bueno tenemos a la Cruz Roja mexicana tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México y en instituciones también como el Issste y el Seguro Social hay que buscar en las páginas de internet donde dan cursos de primeros auxilios muchas gracias bueno vamos a antes de concluir dejamos un lugar de temas primero es agradecer muchísimo la participación de nuestros ponentes doctor Daniel Rodríguez y licenciada Miguel Cervantes les queremos entregar a nombre del Senado un pequeño reconocimiento un aplauso del público agradecer la atención de los presentes invitarlos y también de los que están en línea a través de internet siguiendo nos que nos sigan el último miércoles de cada mes hasta el noviembre vamos a ver si aventamos un en diciembre también antes de las vacaciones para que sigamos con estas terminas les quiero pedir por favor si antes de retirarnos también podemos hacer un pequeño ejercicio es un ejercicio que no nos tomará sea más de 5 o 10 minutos aprovechando que estamos viendo un tema de comunicación de señales de información de mensajes vamos a pues volver a poner para aquellos que no llegaron a tiempo también nuestro mensaje informativo de protección civil que ponemos siempre al inicio de todos los eventos hacerse la prepa al término del mismo que son un par de minutos vamos a escuchar una señal de alerta sonora esta señal nos va a invitar a generar un ejercicio de evacuación de este auditorio a través de las rutas según la explicación que nos dan en el video entonces agradecemos muchísimo la presencia nuevamente de los que están aquí del auditorio de los que nos siguen en línea de los ponentes y pues adelante entonces con la presentación y con la evacuación en su momento después de escuchar la alerta sonora del caracol muchas gracias la unidad interna de protección civil del centro nacional de intervención de desastres te da la más cordial bienvenida con esta presentación conocerás las rutas de evacuación zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia el CENAPRED cuenta con tres puntos de reunión marcados con los números 1, 2 y 3 a los cuales deben dirigirse en caso de ser necesario identifica la señalización del auditorio las rutas de evacuación te conducirán a los puntos de reunión 1 o 2 el auditorio tiene cuatro salidas dos al frente que son de emergencia y dos en la parte posterior que son los accesos por los que ingresaron a este recinto con la finalidad de agilizar una evacuación el auditorio se dividió en cuatro zonas como lo marca la ilustración tomando en cuenta que la salida más cercana a tu lugar es la que tienes que utilizar al escuchar este sonido los brigadistas de protección civil se reunirán debes estar alerta sin abandonar tu lugar y esperar instrucciones si escuchas una sirena debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista recuerda ante una situación de emergencia conserva la calma un brigadista estará cerca de ti de las si Gracias.